¡Oh, oh, 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 oh! ¡Para! ¡Guau! ¡Vaya pepino! ¡Vaya pepino! ¡Esto sí que... ¡Esto sí que merece la pena! ¡Vamos a ver, señores! ¡Que aquí tengo una trucha de las que hacen afición! ¡Muy bien, tío Raúl! ¡Siempre y siempre captura y suelta! ¡Vaya trucha preciosa! ¡Eh! ¡Vaya trucha preciosa! ¡Eh! ¡Siempre y si no!